Oigan, José Manuel Figueroa, ven que le mandé un mensaje, que porque desde el 2004 hasta ahora está recurriendo a decir que son de él los temas, Figueroa. Ay amigo, bueno mira, o sea los temas yo se los compuse a ella yo creo que en la etapa en la que anduve con ella, que fue del 2000 al 2004 más o menos, ella y yo terminamos porque tuvo un hijo con el de León, luego volvimos, que era cuando se dio las noticias que nos íbamos a casar y la dejé en el altar, se armó el desmadre, después yo empecé a andar con Inel y en esa época pues preferí quedarme con Inel Conde que reclamar los temas, después me entero cuando empezamos a hacer la producción de Los Hermanos, fue cuando sacó el disco fue que me enteré que me había sacado de todos los créditos, como arreglista, como compositor, como productor de todo me sacó, y bueno está bien, yo los temas los quiero volver a grabar, ¿me entiendes? yo los quiero volver a grabar.